Ella juega con medallas, novelas y libros sin tapa El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión Al final, suerte es su destino, ella sola y otra roba Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla El dios una en la cuma de la luna, los rebotes y el sol coronaron su final Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión Al final, suerte es su destino, ella sola y otra roba Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla Lejos en pura isla marrona, sin espejos y siempre nula De playas oscuras, por las luces cambian el cielo En la humanidad, en los que vuelven sola, en la humanidad En la cuna de las bolas, los rebotes del sol, no lo dan su final No lo dan su final, no lo dan su fiscal, no lo dan su final Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!